Muro Fisóndita Hoy es de mí Cuando lo beso anda en la discoteca Oye para mí, yo odio para él Yo por eso la familia se les anima a querer dar Y se les anima a ver, como el amor de Jali Espera, 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 ahora es así Toda la otra se puede como nadie aguenta El mundo olha frito, esto de la arrepenta Ninguém le toca, esa cigana es vitrada Ella sigue una novela encantada Ella es hermosa, ella es famosa, ella es gostosa Esa cara bonita, ninguém goza Era un ser de que a lomba, era un tipo de bumbum Es cigana no faz mal, tu es fuera del normal Cuando lo beso anda en la discoteca Esa cigana es nela Esa cigana es nela Cuando lo beso anda en la discoteca Esa cigana es nela Hay a la india noz Mecho bonula na dama Eu sei, mecho bono nos Mecho bonula na dama Eu sei, mecho bono Mecho bono na dama Eu sei, mecho bono dynamically Mecho bono na dama Eu sei, mecho bono Esa mujer a mi mujer, señores 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!